Que no hay nada que un mariachi con un beso no cure Déjame llevarte a las nubes, déjame llevarte a las nubes Si ese idiota hizo de tu corazón un esclavo Déjame sacarte ese clavo, déjame sacarte ese clavo Si nos volvemos a besar, todos sus besos se te van a borrar Porque tengo la cura pa' olvidar A ese otro vato que te hizo llorar Que no hay nada que un mariachi con un beso no cure Déjame llevarte a las nubes, déjame llevarte a las nubes Si ese idiota hizo de tu corazón un esclavo Déjame sacarte ese clavo, déjame sacarte ese clavo Si nos volvemos a besar, todos sus besos se te van a borrar Porque...